Vamos a luchar, no, 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 tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Wow, como me avinta el cuchillo Toma, toma, toma No, no, no ¿Qué? Los dos hemos sido derrotados al mismo tiempo, wow Chicos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Koryo y hoy estamos en un nuevo video de Roblox Y el día de hoy estamos jugando minijuegos Uuuu Wow, que padre se ve Así es chicos, estamos jugando minijuegos porque me lo han pedido bastante Y pues bueno, vamos a empezar Y pues bueno, vamos a empezar este juego Quedan 36 segundos del juego anterior Así que vamos a esperar un poquito a que se termine Me encantan estas cintas porque me transportan de un lugar a otro súper rápido Wow Oh, pelotas, pelotas, ¿puedo jugar con las pelotas? Wow Déjenme en los comentarios qué juego les gustaría que subiera chicos Minijuegos me lo han pedido bastante Así que por eso he decidido volver a jugar minijuegos Ya quedan 7 segundos Así que vamos a esperar Ok, ya han llegado todo Así que vamos a esperar el momento de la votación ¿Cuál será? Bueno, yo creo que este, no sé qué será Pero bueno, voy a escoger este Porque me agrada más Ay, no, creo que vamos a perder No ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que la verdad no tengo ni idea de qué hacer Solamente decía, colabora con los demás asesinos Pero ¿cómo colaboro? Ah, ok, tengo un cuchillo Ok Ay, lo siento amiga Ah, ella es mi aliado Ok No voy a ir con ella porque es mi aliado A ver amiga, ¿dónde vas? Oh, acá está en arriba Uh Bien Uh Bien ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Por qué hace ese cuchillo ahí enterrado? Uh ¿Qué? ¿Quién me disparó? No me di cuenta ¿Quién me disparó? Sí Vamos amiga, tú puedes Vamos, vamos, vamos Creo que ella es la única que sobrevivió Uy, ten cuidado amiga No Bien chicos Vamos a esperar el siguiente minijuego Para ver cómo nos va Y a ver Aquí apareció A ver ¿Qué es esto? No sé qué es esto Se ve interesante Así que voy a votar por este Eh, vénganse para acá Por favor, por favor, por favor Yo quiero este Vénganse para acá Sí He ganado No sé por qué Pero he ganado Creo que yo era la única sola Y gané Empuja cubos de hielo Al agua Que hay debajo ¿Cómo? Se supone que los empujo Ay, cómo lo empujo Ay, ay, por poco me caigo Ay, se me van para el otro lado Empújate Tírate Tírate Ay, casi me voy yo Tírate Ok, ya Está medio raro La forma de empujarlos Empújate 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 Tírate, tírate Ay, casi me voy yo Es que esto está resbaloso Ay No puedo ¿Por qué no se puede? Ay, no puedo tirarte ¿Qué? ¿Qué pasa? Ay Empújate Ay, está muy complicado Guau, ¿cómo le hacen? Tírate Bien Bien, ya se tiró No supe ni cómo Pero bueno, ya se tiró Ay, yo quería tirar ese Tírate Vamos Vamos, tírate, tírate, tírate Ahí van dos, ahí van dos en camino Sí, tiré dos de un solo Sí, al final tiré dos de uno solo Estaba medio raro, pero Oh, fui la segunda La segunda Tírate más Sí ¿Cuántos tiré? Ok, hemos escogido lluvia ácido Va a caer lluvia del cielo Las losas se van a derretir Sobreviví tanto tiempo como puedas Y ok, el juego ya comenzó Ok, chicos El piso Los cuadros del piso Van a empezar a desaparecer Con la lluvia Entonces tenemos que tener cuidado De esos cuadros verdes Porque son los que se van a desaparecer Y luego Si caemos Miren a dónde vamos a caer Ay, mamá Me acerqué muchísimo Ok, ¿qué hago? Mientras no voy a quedar aquí Ni para qué correr Aquí tengo suficiente espacio Uy, uy, uy Esto se empieza a hacer Cada vez más pequeño ¡Ay, mamá! Uy Uy, eso me Me espanta de verdad ¿A dónde vamos para...? Uy, cuidado, amigo Que estás muy cerca de ahí Vamos a ver ahorita qué pasa Miren, ya se está deshaciendo Todo el piso, chicos Ay, no, no Un cuadro aquí muy cerca No No, no ¿Para dónde me ire? No, no, no Tengo miedo, tengo miedo Amigos Cuidado, amigo Cuidado Esto se empieza a deshacer No, no, no Estamos perdidos Estamos perdidos Solamente quedan dos espacios No No, no, no ¿Qué vamos a hacer? Amigo Tengo miedo Tengo miedo, amigo Ay, mamá Cuidado, cuidado No, 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 no No No, no, hemos caído Ay, ¿qué le pasa a mi monita? ¿Cómo está? ¿Qué le pasa? Si todos tienen un cuchillo Y deben eliminar a todo aquel que vean ¿Ok? Esto está peligroso Y esto está peligroso Vamos a ver cómo nos va Tengo que correr Porque ahí vienen todos ¿Y dónde está mi cuchillito? Yo solamente voy a huir Yo solamente voy a huir No pienso pelear con nadie Ok, ya me apareció mi cuchillito Y yo lo que voy a hacer es esconderme, chicos Yo no quiero problemas Yo solamente me voy a esconder Yo no quiero saber nada de nada A ver, vamos a subir Ay, acá estoy bien alejada de los problemas Miren Y así voy a ser la última en sobrevivir Si me dan puntos o no No me importa Yo solo quiero sobrevivir Pero me andan todos ¿Ustedes quieren que baje o me quedo acá arriba? Creo que no es nada divertido estar acá arriba Pero pues corro menos peligro de que me elimine ¿Dónde están todos? Ya viene alguien para acá arriba Bueno, va a subir No precisamente para acá No lo sabemos Uy, no, no, no No me quiero bajar No me quiero bajar Tengo miedo ¿Podré saltar hasta allá? Oh, wow Sí pude Bien Estoy acá en lo más alto, chicos Wow Aquí nadie podrá venir por mí Allá viene uno Allá viene uno Espero que no venga por mí Uy, no, no, no Se me hace que va a venir por mí ¿Será mejor que me baje? Ok Vamos, amigo Acá te espero Aquí te espero, chiquitito Ok, a ver Estoy esperando que baje por ahí Ni crea que me va a atrapar ¿Dónde está? Ahí está, ahí está Miren, si iba por mí Ajá Acá estoy No me atrapas No me atrapas Lero, lero A mí nadie me va a hacer nada ¿Dónde están todos? ¿Que acaso ya han sido eliminados o qué? Ah, sí, ok Aquí del lado derecho de mi pantalla Dice dos asesinos O sea que nada más quedamos él y yo Pues me voy a enfrentar a ti, amigo Ok Aventó el cuchillo ¿Cómo hace eso? Ven, vamos a luchar Vamos a luchar, amigo Vamos a luchar No, no, no Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Guau ¿Que todavía quedaban cuatro o qué? Hemos quedado en primer lugar Sí Bien Ok, siguiente mini juego Pues bien, chicos Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Si les ha gustado estos mini juegos No olviden dejar sus pulgares para arriba Suscríbanse por si aún no le hacen Y activen la campanita de notificaciones Para que cada que hay nuevo video Les deje la notificación No se olviden que les quedo mucho Y nos vemos hasta la próxima Bye